Estamos aquí en el hospital local, gracias Miguel por recibirnos. Bueno, vemos que están de paro, digamos, casi todos los sectores, salvo los médicos. Queríamos que nos cuentes por qué se llegó a esta situación. Bueno, nosotros, bueno, buenos días ante todo. Estamos, hace muchísimo tiempo, trabajando en lo que hace nuestro convenio colectivo de trabajo para el Ministerio de Salud, y últimamente se han ido hidratando muchísimo las negociaciones paritarias en relación a nuestra convención colectiva, y por ese motivo justamente se tomó la decisión, viendo que el gobierno no tiene aparentemente la decisión política de finalizar el convenio, tuvimos que llegar a esta determinación de tomar medidas de fuerza dentro de todos los hospitales a lo largo y lo ancho de la provincia, para de una manera mostrar nuestro descontento y que queremos que antes del fin de año se termine con la discusión paritaria y poder nosotros tener la posibilidad de transitar un convenio colectivo de trabajo. En ese sentido, la adhesión a la medida de fuerza ha sido del 90%, el único, hay un par de médicos que no se han acoplado a la medida, porque ellos responden a otro sindicato que es Cipro Zapune, pero bueno, es sumamente respetable. Nosotros vamos por nuestro convenio colectivo, entendemos que es la única manera de no solamente mejorar nuestra calidad en lo que hace a la masa salarial, sino también para mejorar las condiciones y relaciones laborales, y esto repercute directamente con el servicio que brinda el hospital hacia la comunidad. Mejorando las condiciones de trabajo, modernizando los hospitales, mejorando la accesibilidad al derecho de la salud, que es a través del convenio colectivo, es un poco acercarnos a la comunidad y entender la esencia de por qué es el derecho de la salud y la esencia de poder garantizar y acercar a la comunidad a los hospitales públicos. Y de eso se trata. ¿Qué pasa, digamos, con los pacientes que se acercan al día de hoy o el día de mañana, no sé, hasta cuándo va a estar esta situación en el hospital? La medida es por tiempo indeterminado, o sea, hasta que no se destrabe esto a nivel provincial, nosotros no vamos a levantar la medida. Es buena la pregunta, porque nosotros no es que estamos cerrando el hospital, los hospitales no se cierran. Lo que se hace es canalizar a través de la guardia la problemática de la salud de la gente. En este caso, los centros de salud están con personal mínimo y lo que se está haciendo es viendo caso por caso para privilegiar lo que es la atención primaria y de alguna manera, si se ve que hay que traerlo a la guardia, se lo canaliza acá por la guardia. La atención se canaliza por guardia. Lo que quiero que entienda la gente es que se están atendiendo urgencias y todas las gestiones que demanden una pronta solución, como son las derivaciones a otros nosocomios. Eso también se está, obviamente, pero todo canalizado por la guardia. La internación está garantizada. Todas las personas que están internadas se les está brindando el apoyo y la práctica profesional que corresponda. Esto no quiere, por eso vuelvo a repetir, y esto es fundamental, nosotros no estamos hablando de un cierre hospitalario. Lo que estamos diciendo es llevar a la mínima expresión las atenciones y las garantías de salud están cubiertas. Lo que estamos nosotros tratando de demostrar y visibilizar es que nosotros estamos cansados de estar discutiendo miseria, de estar discutiendo siempre la falta de recursos humanos, poniendo sobre la mesa la falta de insumos, la falta de modernización, la falta de equipamiento, y sobre todo la parte de recursos humanos que es lo que todos los hospitales de la provincia están sufriendo, que hay poco personal y la gente se está recargando y después viene el tema de los certificados porque, obviamente, la gente se enferma, el personal. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Eso es lo que queremos trasladar a la gente de Villa Langostura. Nosotros en el hospital estamos y queremos que ustedes nos acompañen, la comunidad nos acompañe en este reclamo porque directamente el Comité Colectivo de Trabajo va a venir a garantizar y reforzar lo que es el sistema público de salud, viene con muchísimas ventajas para la atención pública y eso es lo que tenemos que tratar de entender entre todos y defenderlo entre todos porque acá se está poniendo de juego también la salud pública.